Muy buenos días, hoy tenemos la suerte de contar con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha y a su vez con el presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, Francisco Martínez Arroyo. Entonces, él es ingeniero agrónomo, tiene una larga, muy larga trayectoria vinculada a la agricultura, aunque sea joven, pero ha estado vinculado con el Ministerio, ha estado vinculado con la UNU a través de la FAO y otros muchos cargos que ha ido representando a lo largo de su historia profesional, aunque digo, es larga, aunque resulte ser joven y además de ser ingeniero agrónomo, lo comentábamos anteriormente, para los que no están familiarizados con los estudios del tercer ciclo, es suficiente investigador y esto quiere decir que está medio camino entre la ingeniería y el doctorado, con lo cual está un pasito de ser doctor, supongo que por la Universidad Politécnica de Madrid, que en breve lo será seguramente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, consejero? Bueno, pues buenos días, un placer estar con vosotros y gracias por la presentación y sí, a ver si consigo acabar. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Muy bien, pues empezamos, si quieres, cuanto antes. Estamos haciendo un análisis del mercado que ya casi está acabado, se presenta en ExpoLibas, que antes comentábamos que sí, que será presencial, y hemos podido apreciar que no solo en España, sino que hay una tendencia, este análisis cubre los 198 países que actualmente consumen aceite de oliva a nivel internacional. Y en todo hay una tendencia y es que se consume más aceite a partir de los 49 años. Como presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, en base a su experiencia, ¿cómo cree que se podía potenciar el que se consumiese aceite de oliva, sabiendo que son 400 gramos el consumo per cápita de aceite de oliva mundial, mientras el del resto de grasas puede llegar a 32 kilos en total? ¿Cómo cree que se podría potenciar, con qué vectores, el consumo en las franjas de población un poquito más jóvenes? Bueno, es verdad que soy actualmente el presidente de la Fundación Dieta Mediterránea. La Fundación agrupa a administraciones públicas y también a empresas privadas. Hay empresas muy importantes de nuestro país que forman parte de la Fundación. Y entre todos lo que hacemos es proteger ese patrimonio que es de todos, que es el de la dieta mediterránea. Y dentro de la dieta, probablemente el elemento más representativo es el aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva forma parte de nuestra cultura desde siempre. Y somos conscientes en la Fundación Dieta Mediterránea de la necesidad que hay de recuperar lo que siempre hemos sido, de alguna manera. Ese es un poco el trabajo al que dedicamos más esfuerzos, porque los hábitos de consumo se han ido dirigiendo aulatinamente en otra dirección. Esto probablemente tiene que ver con lo que tú mencionabas, de que el consumo se produce sobre todo en las franjas de edad a partir de los 49 años. Es decir, la gente más joven desconoce en muchos casos los hábitos saludables de la dieta mediterránea, incluso los platos representativos de nuestra gastronomía. Y eso, bueno, pues es una consecuencia probablemente del alejamiento del medio rural y de las influencias externas. Y estamos intentando recuperar ese conocimiento de esas pautas de consumo vinculadas a la dieta mediterránea. Lo estamos haciendo con la gente joven, nos estamos dirigiendo a los chavales en los colegios. Nos estamos dirigiendo también, que creo que es esencial, a la hostelería. Creemos que es ahí donde más hay que incidir. Estamos permanentemente trabajando con las escuelas de hostelería de todo el país. Hacemos cada año alrededor de 60 eventos en la hostelería, en la geografía española, para enseñar a aquellos que van a cocinar, servir los platos, orientarnos sobre qué vino a escoger en los restaurantes, de todo lo que puede aportar la dieta mediterránea y particularmente el aceite. Siempre que hablamos de la dieta, trasladamos la importancia del aceite. Yo creo que nadie duda de que el aceite de oliva virgen extra es el corazón de la pirámide de la dieta mediterránea y es el producto más representativo y, por lo tanto, en el que más posibilidades tenemos de avanzar. Esto es nuestro país. Fuera de España, tenemos que aprovechar el valor de marca que representan las palabras dieta mediterránea. Yo lo digo también mucho porque creo que aquí realmente tenemos un valor de marca que no hemos sabido explotar y vincularlo al aceite de oliva. Vincular el aceite de oliva con la dieta mediterránea. En mercados como el norteamericano, la dieta mediterránea está muy valorada y aporta ese valor adicional al aceite de oliva. Hay una denominación de origen en Castilla-La Mancha, la de Montes de Toledo, que está dentro de la Fundación Dieta Mediterránea y que está exportando su aceite al mercado norteamericano, a Estados Unidos, con las palabras dieta mediterránea. Es decir, tenemos que ir de la mano de las empresas para llegar a más consumidores explicando la excelencia, la calidad, lo saludable que es la dieta mediterránea y el consumo de esta grasa, el aceite de oliva, que tiene mucho recorrido porque no es ni mucho menos la más consumida en el mundo, pero que viene creciendo paulatinamente. Y hay que hacer también un trabajo desde la Fundación Dieta Mediterránea y desde el sector muy coordinado con la interprofesional del aceite de oliva de España que está haciendo un esfuerzo grande por promocionar nuestro producto de oliva. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que acabas de decir es, estoy completamente de acuerdo ahora, por desgracia, con la situación que estamos viviendo, con lo que nos rodea en el entorno de la restauración, la hostelería y demás, no es lo más adecuado, por cierto, pero bueno, esperemos que salgamos pronto. Pero es que a nivel español, más del 35% del total del aceite de oliva que se consume en el país se consume fuera del hogar, con lo cual evidentemente la hostelería, la restauración y las empresas de transformación alimentaria juegan un papel fundamental en ese ámbito de consumo. Perfecto, la verdad es que sí. Como hemos dicho antes, se consume aceite de oliva en 198 países de los cinco continentes, ya se produce en 67, que por cierto, en estos 67 pues se consume prácticamente el 80% del total, o sea, realmente donde más aceite de oliva se consume es allá donde se produce, aunque ahora esté cayendo un poco el consumo. Pero, ¿qué papel cree usted que juega nuestro país y dentro de nuestro país Castilla-La Mancha como una de las comunidades más importantes dentro de la geografía española y también la internacional? Lo primero que decía es unos datos que son espectaculares, ¿no? Porque es un producto que tiene origen en alrededor de esos 67 países que tú decías y se acaba consumiendo en todos los países del mundo. Y nosotros somos líderes en ese mercado. Es decir, España es el principal país productor, el principal país elaborador y en realidad el principal país comercializador, cada vez creciendo más en el mercado. Y bueno, pues esto nos da fortaleza. En realidad nosotros nos vamos a beneficiar más de cualquier esfuerzo que se haga en la promoción del aceite de oliva en el mundo. Y decía yo antes, bueno, pues los valores que podían aportar la dieta mediterránea o la interprofesional del aceite de oliva de España vendiendo el producto, entre comillas, a los consumidores de todo el mundo para convencerles de que estamos ante un producto excelente. Y de aquí nos beneficiamos todos. Desde luego, Andalucía es la primera región productora del mundo. Después estamos nosotros, Castilla-La Mancha está a mucha distancia de Andalucía en producción, pero tenemos mucha superficie, alrededor de 435.000 hectáreas, y estamos en una producción que crece año tras año. Sabemos que el olivo es un cultivo becero, que es complicado establecer comparaciones en un año concreto, pero sí podemos ver una media. Y nosotros estamos en una producción media que supera ya las 100.000 toneladas en los últimos 10 años. Este último hemos tenido 132.000 toneladas, que están muy por encima de la media, pero es el doble que lo que tuvimos el año pasado aproximadamente. Vamos creciendo, tenemos un sector en el que prima mucho el olivar de bajo rendimiento, el olivar como cultivo social, el complemento de renta en muchos de nuestros pueblos, de Toledo y Ciudad Real fundamentalmente. Esos 83.000 propietarios de olivos en Castilla-La Mancha dependen luego de la comercialización de nuestras almazaras, en las que tiene mucha importancia el sector cooperativo. Estamos trabajando con las cooperativas para aumentar su capacidad de negociación, crear grupos más grandes que puedan competir bien en el mercado vendiendo su producto. Es un mercado complejo, como sabes, el del aceite de oliva, y necesitamos que haya cierta fortaleza desde el punto de vista comercial. Tenemos cuatro denominaciones de origen. Yo mencionaba antes la de Montes de Toledo. Tenemos Campo de Montiel y Campo de Calatrava también en la provincia de Ciudad Real. Y la Alcarria en Cuenca y Guadalajara, que son muy representativas de nuestra tierra, con variedades específicas. Montes de Toledo con la cornicabra, Campo de Montiel y Campo de Calatrava, con cornicabra y picual. Y tenemos la verdeja o castellana en la Alcarria. Y son parte de nuestra esencia. Y yo trabajo siempre con el sector en el objetivo de que se aporte esa esencia en los envases que pueden encontrar los consumidores. Es decir, ganar valor añadido haciendo envasado en nuestra tierra, poniendo el nombre de Castilla-La Mancha, el nombre de las denominaciones de origen, las variedades. Cosas que hoy el consumidor, un consumidor determinado, puede demandar. Y en realidad, ese trabajo micro que es dar a conocer nuestras denominaciones de origen se complementa con ese trabajo macro que decía de crear grupos comercializadores más grandes porque es necesario expandir el conocimiento sobre el aceite de oliva. Decías antes también tú que había bajado el consumo en los países productores y esto tenemos que contrarrestarlo. No podemos dejar que esto suceda porque tenemos la mejor grasa del mundo, la más saludable, la que forma parte de la dieta mediterránea. Y tenemos que convencer sobre todo a los jóvenes de que este es el producto esencial. Y también cuando están fuera de casa, porque efectivamente los hábitos de consumo que mencionábamos al inicio están cambiando, hoy consumimos mucho más fuera y es necesario que fuera se nos ofrezca este producto de calidad. Totalmente de acuerdo. Antes hablábamos del turismo. Hay un dato revelador. El turismo en España, que son aproximadamente algo más de 83 millones de personas que nos visitan, suponen como si convivieran con nosotros 12 millones de personas de manera constante. Con lo cual, totalmente de acuerdo, fomentar el consumo en ese ámbito es importantísimo. Como también sabrá, en 2019 había una expansión en los últimos, hasta 2019, en los últimos 20 años, se plantaron en el planeta más de 1,6 millones de hectáreas de olivar, que para que nos hagamos una idea, pues solo hay un país que tiene más de 1,6 millones de hectáreas de olivar, que es España. El segundo que es Tunes tiene la mitad, que son 800.000 hectáreas. Hubo un punto de inflexión y se dejó de plantar al ritmo que se plantaba y otros leñosos, como puede ser el almendro, el pistacho, la avellana, el avellano también, han tomado cierto protagonismo, lo que generó que, por el abandono de los precios que había en algunos países, pues cayera en la superficie de olivar por primera vez en esos 22 años. Se dejaron de cultivar 210.000 hectáreas. ¿Qué futuro le augura usted al sector, a nivel nacional e internacional? Bueno, yo le auguro un buen futuro. Es verdad que vivimos momentos coyunturales distintos. Ahora estamos en un buen momento de precios. Hace unos meses el sector demandaba precios más justos. En el aceite de oliva era evidente que los precios del mercado no eran suficientes para mantener nuestro olivar de bajo rendimiento, que es poco productivo. Pero, en conjunto, o con una visión panorámica de lo que ha sucedido en las últimas décadas y con la valoración que desde otros mercados que hasta hace poco no conocían el producto se está haciendo, creo que el sector del aceite de oliva tiene un buen futuro. Un buen futuro como sector y un buen futuro como opción para los agricultores. Porque mencionabas la superficie plantada, que se había arrancado en determinados momentos en olivar, en determinadas zonas, por la competencia con otros leñosos. Bueno, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, es verdad que tenemos una competencia importante con el almendro y con el pistacho, pero el olivar es el cultivo que mejor se adapta al territorio. Nosotros somos la región del mundo con más superficie de viñedo, alrededor de 450.000 hectáreas, solo un poco más que el olivar que tenemos. Esto demuestra que el olivar es un cultivo que se extiende mejor incluso que el viñedo en el territorio mediterráneo. Y los agricultores siguen siendo conscientes de ello. Los que siguen viviendo en los pueblos y dependen de la renta que parcialmente le da el olivar, saben lo importante que es cada año recoger las olivas, llevarla a la mazana, a la cooperativa, y esa renta es indispensable para que mucha gente se quede a vivir en nuestro medio rural. Sabemos que no hay otra opción que no sea el olivar en muchos de esos casos, porque estamos hablando de un olivar que es de bajo rendimiento, sobre todo porque no hay agua, es un olivar mexicano, que no tiene la opción de ser intensivo o superintensivo, y al que tenemos que dar herramientas para que pueda competir. Creo que la clave está en hacer viable ese otro olivar que es muy necesario, que se puede vincular a un envasado en el que se destaque la edad del árbol, en el que se destaquen las variedades, las denominaciones de origen, al margen de ese otro olivar intensivo o superintensivo, que también es necesario para que ganemos capacidad en el mercado. Pero estoy convencido, y esto no solamente es la percepción que puedo tener aquí en Castilla-La Mancha, sino la que veo desde fuera, también en muchas ocasiones, de que el aceite de oliva es un producto extraordinariamente valorado. Yo creo que es la joya de la corona de la agroalimentación en España, y es por lo cual nos conocen, porque podemos decir, bueno, es muy importante, o se nos conocen las naranjas de Valencia, o el azafrán de La Mancha, o, yo qué sé, los quesos también de queso manchego o quesos del norte de España, pero el aceite de oliva es el producto de España, y creo que tenemos una posibilidad de crecimiento enorme que tenemos que aprovechar, y bueno, ahí estáis vosotros también, está Spoliva, tratando de hacerlo, tratando de ayudar. Sí, hablando de Spoliva, la anterior edición, nos visitaron más de 60.000 personas, 4.000 marcas, 200 aceites, 70 países, ¿qué papel crees que manifiesta Spoliva a nivel internacional? Bueno, pues yo creo que cada vez más. Ahora decías los datos de esta edición, la última, la decimonovena, ahora vais a cumplir 20 años, la feria va a cumplir 20 años, o 20 ediciones, perdón, y bueno, pues se demuestra el crecimiento que ha experimentado el sector desde todos los puntos de vista, sobre todo en la profesionalización del sector. Yo conozco la feria de mis primeros años ejerciendo de ingeniero agrónomo, y estoy convencido, porque hace mucho tiempo que no voy, que ha cambiado mucho, porque los datos que tú me dices son datos espectaculares, 60.000 visitantes en una feria agroalimentaria o relacionada con el sector agrario en nuestro país, son datos muy relevantes, son cifras muy importantes. Y esto significa que ha ido creciendo, y que ha ido creciendo, como decía, de la mano de la modernización y de la profesionalización del sector. Bueno, tenemos que seguir en esa dirección. Yo creo que tenéis un gran mérito, la feria tiene un gran mérito, haciendo el esfuerzo de que este año difícil sea presencial. Yo espero que sea un éxito este septiembre, pero estoy convencido de que en ediciones próximas, ya fuera de esta situación de dificultad que estamos viviendo, con las vacunas, bueno, pues haciendo ya el efecto generalizado que todos deseamos, pues la feria pueda desarrollarse y crecer más. Desde luego, trasladar todo nuestro apoyo, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha-Expoliva, bueno, pues me siento muy cercano, como digo, porque la conozco. Hemos trabajado con la Diputación de Jaén en muchas ocasiones, en relación a esta feria, con el sector de Andalucía, con las cooperativas de Andalucía. Bueno, nuestro apoyo desde aquí para seguir participando, seguir colaborando, y que, bueno, pues el sector de la aceitabilidad pueda apoyarse en una feria de referencia con más explotidad. Muchísimas gracias. Por cierto, que estáis invitados en vuestra casa. Bueno, me voy a apuntar las fechas, pero las sigo aquí de más delante, mientras me hacías la pregunta, las estaba mirando. Pero bueno, a ver si este año podemos ir. Invitados, invitados queda. Otra cuestión, ya estamos llegando al final, otra cuestión. Bueno, la situación, lo has comentado anteriormente, eso he comentado, que los precios, pues, para origen, sobre todo para olivar tradicional, están mejorando. Pero claro, cada vez nos movemos más a través de ciclos, porque también lo ha comentado, la becería del cultivo nos genera que tengamos campañas inestables, sometidas a consumos estables y crecientes, con lo cual hay alternancias. O sea, elevados precios con bajos precios. ¿Qué estrategias se podrían utilizar para... También algunas se han comentado ya, pero ¿qué estrategias se podrían utilizar? Bueno, yo creo que es que hay que diferenciar completamente el tratamiento del olivar intensivo y superintensivo, del olivar de bajo rendimiento, del olivar tradicional, del olivar en pendiente. Son dos modelos completamente distintos y tenemos que tratarlos de manera diferente. Yo, en estos años, he sido muy crítico con la actual reforma de la política agraria común, con la actual PAC que estamos gestionando en este momento, precisamente porque no trató de manera diferencial al olivar de bajo rendimiento respecto al olivar intensivo y superintensivo. Y este es un error gravísimo, porque hay muchos olivicultores en nuestro país que dependen, como decía anteriormente, de este cultivo para generar la renta necesaria para poder vivir dignamente en el medio rural de nuestro país. Y hay muchos de ellos en Castilla-La Mancha y muchos de ellos en otras regiones de nuestro país, fundamentalmente Andalucía. Bueno, creo que para que ese olivar sea rentable, que tiene, lógicamente, mucha menor producción y, por lo tanto, no puede competir con la producción de un olivar intensivo o superintensivo, tenemos que dirigirnos directamente a él en las ayudas públicas que tengamos disponibles en la política agraria común. Y yo creo que existe ya una posición generalizada en nuestro país de que es necesario hacer un programa específico, sectorial, de apoyo al olivar de bajo rendimiento. El ministro lo tiene también claro. Creo que esta es una de las cosas que ya hemos podido, de alguna manera, consensuar entre todos en esta negociación de la PAC para el futuro, a partir del año 23, en la que estamos inmersos y, bueno, pues yo creo que es un éxito. Que por primera vez en España el olivar tenga un tratamiento diferencial, ese olivar de bajo rendimiento y que destinemos parte de los recursos a hacerlo rentable. Además de eso, bueno, pues está toda la estrategia que decía yo antes de reforzar el papel de las cooperativas, de aumentar la capacidad de comercialización, de negociación en la cadena, etc. ¿Qué hay que hacer? La promoción, ¿qué hay que hacer? Pero la rentabilidad del cultivo hay que trabajarla desde la política agraria común y en España vamos a tener ese plan específico y yo la verdad que estoy muy satisfecho y creo que va a ayudar a que los olivicultores sigan sacando adelante sus explotaciones. Sí, la verdad es que son tipos de olivar distintos que están obligados a convivir, pero que evidentemente han de ser tratados de manera diferente, completamente de acuerdo. Por la naturaleza de los mismos, no por otro motivo. Algunos de ellos es que la contribución que hacen en muchos aspectos, fijación poblacional, medioambiente, biodiversidad, no está remunerada de ninguna de las maneras, por lo tanto requiere esa remuneración. Sí. Fíjate que yo, como presidente de la dieta mediterránea, me refiero muchas veces a la importancia paisajística, medioambiental, del olivar en nuestro territorio. Y busco referencias ajenas a Castilla-La Mancha, pero muy reconocidas en el sector del olivar, como pueden ser los olivos de la Taura del Senia en Tarragona, o la zona de Moreña, en Castellón, en Mazarrana, por ejemplo, donde tenemos olivos milenarios, lógicamente en Mallorca también, pero olivos milenarios que forman parte de la cultura y que están ahí y generan ese paisaje y esa protección medioambiental, territorial, que solo el olivar puede conseguir. Y tenemos que contar esto, tenemos que vender todo esto. Completamente de acuerdo. Olivos singulares, completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. No sé si quiere comentar algo malo, aportar algo adicional para conseguir. Pues nada más, agradecerte la entrevista, el interés que habéis tenido en que participemos desde Castilla-La Mancha y desearos éxito en la feria. Espero poder estar allí. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Que vayan todos y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.